La caravana de la Adventure Galicia llegaba a la localidad de Estrada que será la única prueba esta temporada con tres jornadas en las que los pilotos tenían que adaptarse a la navegación por entornos boscosos y húmedos, ya que en estas pruebas prima y puntúa más la navegación y la orientación que la rapidez o velocidad. Esta modalidad para los amantes de las motos de campo se centra en la navegación, con largos recorridos divididos en etapas en los que es tan importante la velocidad en llegar a la meta con el saber guiarse por el monte. La organización preparaba un recorrido que tras las modificaciones finales quedaba en torno a unos 550 kilómetros totales. Llegamos a Estrada, tercera cita como tú dices y un terreno pues es un mix entre Narón y Manzaneda más o menos. Estamos bastante orgullosos de los recorridos que tenemos para hacer aquí. Ayer ya tuvimos la primera especial con 80 kilómetros, hoy vamos a la grande, al plato fuerte, que solamente son 200 kilómetros pero son casi 500 viñetas de navegación y ya digo, muy orgullosos porque creemos que hemos logrado un buen recorrido, que hemos sacado una buena prueba y a ver qué van diciendo los pilotos, si les gusta, si no, y ya les veremos las caras cuando lleguen. La parte baja pasa por zonas frondosas, muy verdes, de hecho excesivamente verdes porque hemos tenido que reformar en un último momento los roadbuses porque hay caminos que no se veían por la vegetación. Entonces hemos metido muchas viñetas poco visibles para que los pilotos tengan cuidado a la hora de afrontar esos cruces y no perderse. Y luego después, una vez que empiezan a subir a altitud, pasan a una zona muy pedregosa. Estrada es muy pedregosa y mucha piedra clavada en el suelo, más árida, más seca, pero no por ello exenta de que sea bonita. Está muy bien, la verdad el recorrido está muy logrado. El estradense Juan Campos, uno de los principales impulsores de que esta prueba llegase a Estrada, cree que dinamiza mucho la comarca. Yo junto con mis compañeros, pues hablamos con la Liga Galega de Campo, Adventur Galicia, para tener este evento aquí en la Estrada. Estamos orgullosos de poderlo hacer aquí, dar las gracias a todos los participantes que vinieron, como no al Consello de la Estrada, que nos ayudó mucho, comunidades de montes y vecinos que nos dejaron hacer este evento en el Consello de la Estrada. Yo lo del Dakar lo tengo en vistas, pero quiero ir paso a paso, ir haciendo una serie de rallies y intentar coger plaza y ver cómo estoy físicamente para poderlo afrontar. Durante este año y el año que viene, pues sobre todo durante este año tomaré una decisión, pero no es algo que esté ahí ya, tengo que ver en qué posición estoy para poderlo afrontar y bueno, pues poderlo terminar, que es una prueba mucho más dura de lo que hay por aquí. Es sencilla de hacer, no son zonas complicadas ni nada, lo que sí es que al ser muchos kilómetros, pues físicamente, pues igual es un poquito más exigente, ¿no? Pero bueno, que se hace bien, alguien que esté acostumbrado a andar en moto, pues lo hace. Algunos pilotos oficiales se dejaban ver por la estrada. Alucinando con la navegación, aquí en Galicia nunca había estado, la verdad que no son pistas tan rápidas, que es a lo que estamos acostumbrados, pero nos han metido esa navegación enrevesada y la verdad que para entrenar para nosotros es una forma diferente que te hace estar concentrado, totalmente. La organización me parece increíble, hay muchos pilotos apuntados, creo que otros años había menos gente, este año han venido más pilotos a toda la liga galega y sobre todo se ven motos ya más preparadas para la navegación y gente que le gusta esto. Le estoy entrenando y con estas cositas nos sirven mucho porque son entrenamientos específicos de navegación pura y dura, que no solo es correr quien más rápido vaya, entonces estos entrenos así enrevesados que te hacen ir un poquito más lento de lo que estamos acostumbrados, nos vienen genial. A la cita tampoco faltaban tacarianos como Pedrero. Mi segunda vez este año aquí en Galicia y la verdad es que la estrada nos está dando un paisaje muy bonito, la navegación complicada, abriendo pista en los primeros kilómetros ya y bueno, un poco de dificultad abrir pista pero bueno, contento porque es un entreno canal Dakar que ya llevamos 14 y vamos por el 15 y nada, muy contento de estar en Galicia. Sí, tenemos proyectos muy grandes, la verdad es que el Dakar ya sabemos cómo prepararlo, tenemos mucha experiencia y bueno, uno más en nuestro historial, tenemos tiempo aún, seis meses para preparar mucho mejor el Dakar y bueno, estamos contentos porque estamos fuertes, con muchas buenas expectativas y a darlo todo. Llevamos un aparato de navegación que hemos diseñado nosotros y al final funciona muy bien y estamos contentos porque la moto es importante en todas las historias que hacemos, en todos los retos que hacemos y bueno, como no, pues que falle lo menos posible. Tenemos otras pruebas en el desierto de Marruecos y bueno, vamos a ver si podemos venir, pues asistiremos y si no, pues no podrá ser. El ride comenzaba el día 16 con las verificaciones técnicas y ya la primera jornada de carrera se disputaba el sábado todo el día y el domingo 19 la cita con el roadbook fue solo matinal. En cada una de esas jornadas, la salida y la llegada fueron el centro neurálgico de la prueba en la plaza da Feira de Astrada. Recorriendo los municipios vecinos de Cuntis, Valga, Pontecesures, Cerdedo, Cotobade, Campo Lameiro, Forcarei y Silleda. Tres días de navegación en los que hubo calor, sol y hasta lluvia. Cada vez son más los pilotos de otras disciplinas que se atreven a probar esta modalidad que según algunos engancha. Aventuro aquí un poco en el tema de los rides porque la verdad que hablan muy bien de ellos y bueno, tengo ganas de probar mi primera experiencia. Vamos a intentar acabar el ride y bueno, la verdad que va a acompañar el tiempo y un ambiente estupendo y la organización increíble y con muchas ganas de que empiece ya. Recientemente se cogió ahora la Yamaha 3R 700 y la World Ride. La verdad que es una moto muy equilibrada, muy pensada para este tipo de pruebas y bueno, vamos a estrenarla aquí en esta prueba y disfrutar de ella y acabar enteros, que es lo que nos... es el objetivo, disfrutar mucho y pasar un buen rato. Pero también pilotos habituales del enduro o incluso del karting no dudan en iniciarse. Yo llevo un par de añitos ya probando las pruebas de enduro que hace la liga, que las organiza muy bien y bueno, tenía ganas de meterme en el tema de navegación y la verdad es que nada, con ganas, animado, a ver qué tal, a ver si no me pierdo y a pasarlo bien, que es lo que se trata. Estas pruebas de la liga están genial porque viene muchísima gente que corrió Dakar y que corrió pruebas largas a entrenar aquí. Entonces lo ideal es aprender a navegar bien y luego ver si puedo probar alguna cosita más larga de más días y algún rally así un poquito con más recorrido. A los recién llegados a la disciplina se sumaba en esta ocasión un youtuber que mostrará en su canal todos los entresijos de una prueba dura y complicada en navegación como esta. Empiezas haciendo rallies, le coges el gusto y al final vas a todos y qué mejor entorno, sobre todo aquí en verano, que Galicia, que siempre hace buena temperatura y por eso estamos aquí. Bueno, mi canal principalmente empezó en viajes, viajes en moto y por cosas de la vida al final ha ido siendo de rallies porque empiezas a cogerle el gusto, conoces a gente que te va metiendo en ese mundo y aquí ha acabado. No se lo recomiendo a nadie porque no se puede salir. En el ambiente meramente deportivo se imponía como mejor navegante Joan Pedrero, seguido del gallego Iván Merichal y el italiano Fabio Lotero. En el entrenar de inscritos y viendo cada vez más pilotos internacionales y nacionales queda constatado que los rides de navegación en Galicia son fundamentales para entrenos sobre todo para los dacarianos que no dudan en apuntarse. Ahora llega el parón estival, pero ya se está trabajando para las citas de octubre y noviembre así que poner a punto el GPS y el roadbook porque aún queda mucha navegación en Galicia esta temporada 2022 de la mano de Adventure Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!